El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Pech, ha pedido que la reforma del Código Penal debe estar pactado entre las grandes formaciones políticas y para largo tiempo, rechazando que este cambio tenga que suponer un traje de corte, y concepción para partidos independentistas en lo relacionado a los delitos de sedición. En una entrevista con Antena 3 recogida por Europa Press, García Pech ha recordado que lo que pasó en Cataluña fue un delito grave y con repercusión de cárcel. Pero, claro, que nadie dude de que a esos acontecimientos les va a seguir, si se repite, una pena muy larga. Cualquier constitución del mundo contempla este acontecimiento, lo que tiene que quedar claro es que nadie dude que a esos acontecimientos la sedición les acompañará una pena clara y rotunda, ha señalado.